Y los más comunes en todas las unidades son jornadas de puertas abiertas para que los ciudadanos puedan entrar y ver las instalaciones militares, convivir unas horas con su gente y los materiales, y después diversos actos como juras de bandera, por ejemplo en Algeciras hay una jura de bandera para los civiles, con una concentración de unidades militares, ahí va a haber un barco atracado, en San Fernando, como es tradicional, actos de Izao y Arriao Solemne, puertas abiertas, demostraciones estáticas, es decir, demostraciones de material, etc. En Rota, visitas a las unidades atracadas, visitas a la base naval de Rota, hay también un Arriao Solemne, y bueno, en general, sencillamente es abrir las puertas de las unidades y dar paso a esas unidades, a la sociedad civil que quiera compartir con nosotros nuestra actividad diaria y nuestra voluntad de servicio a España, y también el fuerte deseo de que la sociedad civil nos conozca más y se vea imbricada ella misma en la seguridad de España, que es una parte fundamental de ella, sin duda alguna. Y creo que son actos, además, que para los isleños, y a lo cual yo también insto a través de los medios de comunicación, a que todos los visitantes que ese fin de semana estén, y sobre todo a todos los ciudadanos de la provincia y de la Bahía, a que se acerquen, porque es un momento de ver, pues qué medio cuentan nuestras Fuerzas Armadas, cómo trabajan nuestras Fuerzas Armadas, y además que esa profesionalidad que se destaca o que está más que acreditada también en esas misiones que, como bien ha dicho el almirante, de manera permanente en el servicio dentro del país, pero sobre todo en esas acciones que tanto en misiones de pago y en misiones humanitarias realizan fuera de nuestra frontera.